Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy les traigo el primer video de productos terminados Bueno, ustedes me imagino que deben saber la dinámica de estos videos, de los productos que me he estado acabando Y van a ser como un top de 10 o un poquito más Así que ya he recolectado bastantes productos y como por hacer este video, así que si les interesa, sigan mirando Ok, lo primero que me terminé fue mi esponja con Jack No es que me la terminé, sino que ya se venció Este, está ya toda dura Y tiene como un molde, esta se vence cada 3 meses, 2 meses máximo creo Este no me acuerdo, y está ya dura, pero ya tengo la mía nueva, que es toda esponjocita, está húmeda todavía Y si la volveré a comprar, este es de Misha y me costó 55 bolívares También me acabé este desmaquillante de Moon Red, que es el specific, pero el que es no graso, es el normal Y este me costó 24 bolívares a mi Y este ya tengo otro, no lo compré, me lo gané en la sista de Moon Red, pero realmente no lo volveré a comprar Este porque me lo regalaron, no porque sea malo, sino que pasó de estar a 24 bolívares a 54 O sea, subió casi el doble, y realmente para comprarme algo de Moon Red, que va a llegar a 40 y pico Me compró algo de Pons o de Nivea, que en mi opinión es mejor, ¿no? Me parece que subió de precio súper rápido en menos de un año y no, no es la gran maravilla Porque tampoco es que desmaquille muy bien Este, cuesta un poquito remover la máscara de pestañas, pero... Bueno De hoy me terminé estas toallitas desmaquillantes de French Soft Las Classic, este... No tienen alcohol, dermatológicamente comprobadas Estas costaron como 24 bolívares Y este, lo utilizo cuando voy a maquillar a otras personas En lo personal lo utilizo mucho a las toallitas desmaquillantes Solo cuando tengo como un poquito de flojera Y al igual, siempre me termino desmaquillando yo el rostro, ¿no? Este... No, me parece, no he encontrado las toallitas que realmente remuevan bien el maquillaje Estas cuestan mucho, o sea, la base Agarro otra y me la paso y sigo viendo base y base y... No sé, para maquillar a otras personas estará bien O sea, tiene 14... 20 piezas Pero normal, creo que estos son venezolanas Bueno, en fin, si son venezolanos o son venezolanas, da igual Pero normal, no creo que repita con estas toallitas desmaquillantes También terminé, o bueno, casi termino pero se secó esta acá Como podrán ver Este brillo de Balmy Que es efecto blanqueador El efecto blanqueador no lo ve en ninguna parte O debe ser porque los brillos son muy amarillos Este y no, se secó, quedaba un poquito y se secó, mira ya No baja Y normal, me costó 10 bolívares y compré otro brillo Pero el normal, pues El otro producto que terminé hace muchísimo tiempo Es este primer Base tratante De Evel Es más, hasta cambiaron el formato Es este de acá Que es como el primer blanco Para hacer crecer tus pestañas Y también para que se vean como más voluminoso No me gustaba Porque me dejan las pestañas muy gruesas Y a mí no me gustan las pestañas gruesas Pero es cuestión de bo De máscaras También terminé esta de Mass Factor La Master Cris La Véjons Se me acabó la parte negra Porque esta parte Que es la de color La rosada Está totalmente intacta Está todavía Y no la voy a botar por esta parte Pero esta parte de acá La negra Si está totalmente seca Me gusta mucho En lo que es el cepillo Es de silicona Bien chévere Pero estos Miren Esto es lo que trae el producto O sea Esto Es muy poco Y de verdad En menos de dos meses Se me acabó La máscara de pestañas Y esto cuesta Más de 100 bolívares Yo no me la compré Me la gané En un concurso De Mass Factor Pero de verdad Yo no compraría esto O sea Si en bolos Porque en dos meses Se me acaba Y es un poquito producto Y realmente yo creo Que este si me va a durar Full Porque no me gusta Pintarme todo el tiempo Las pestañas de Rosado Pero bueno Fue una rifa Pero si me gusta Que te dejan las pestañas Separadas Pero No te las dejan Muy negras Te las dejan así Sabes Medio Muy discreta A mi me gusta Que se vean separadas Se vean naturales Pero que se vean Bien negras Y esto Con esto no lo consigo Así que no Me lo valería a comprar También me terminé Esta máscara De Fina Lash Mascara De Maybelline Que me gusta Mucho 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 Esta de acá De cepillo de silicón Me encantan las máscaras Pestañas con cepillo de silicón Porque dejan las pestañas Súper separadas Y esta de verdad Que me encanta Si la volvería a encontrar Creo que la puedo encontrar En el outlet Porque en forma Todas Está la versión Rosada Bueno la fucsia Y a mi no me gusta La fucsia Porque te deja Como pegóticos Ahí No me convence Otro rimel Que me gasté Es este de Balmy El efecto Extensión Cepillo de ampliador Es en el 01 negro Este de acá Al principio No me gustaba nada Porque cuando Metía el pupillón Este Se desperdiciaba Mucho producto Después ya me gustó Un poquito más Pero De máscaras de Balmy Me gusta más La Extra Impacto Así que No sé si la volvería A comprar No es mala Pero me gusta más La otra Este corrector Terminé Este corrector En crema De Balmy Todavía queda Un poquito O sea Se lo puede sacar Un poquito Pero Es que ya no lo uso Está como seco No sé No me gusta nada El producto Así que yo Prefiero botarlo De acá En el tono Medio 02 Y también terminé Este corrector De Max Factor En Master Touch Este de acá Que me gusta muchísimo Es de esos Que tú le das acá Y salía por acá El producto Pero lo que traía De producto Era esto Esto que está blanco Y es muy Muy poquito Y de hecho Aquí queda Un poquito Pero es que ya no sale Yo le doy Le doy Le doy Y ya no sale Entonces desperdicio El producto Y aparte que es Muy muy poquito Se me acabó Como en un mes Aunque es muy bueno ¿Sabe? Este es el Fire 36 306 Perdón Pero sacaba muy rápido Este me costó 45 bolívares Y está bien Pero hay otros Que tienen más cantidad De producto Así que no lo volvería A comprar Por eso Y aparte que me da Rabia Que desperdicio Un poco De producto Y no No encuentro La manera De sacarlo Así que Es bueno El producto Pero Es muy poco Y no No me gusta Por eso Y por último Ya sé que ya Pasan los días Pero Vamos a darle Como un bonus ¿No? Esta Esta Pega de pestañas Postizas De adoro Que es la A-Lash Glue Professional Ya Viene Como así Está todo Aquí Todo Guarro Como un palito Entonces lo colocas La pestaña Y lo pegas Este Yo no utilizo Pestañas postizas Porque me parecen Full incómodas Pero si Este Le pego Pestañas postizas Mucho A mi vecina Y utilizaba Otra Que era De Ardel Ardel Creo que era De Ardel Si no es la de Ardel Les voy a dejar Aquí Este El nombre De cual era Y realmente Ella me decía Que se le despegaban Muchos Las pestañas Compré Esta Que en Personis Me costó 16 bolívares Tienen otra Que es la que Creo que voy a comprar Que tiene como Un aplicador Más fácil Este Se ensucia todo Y Tienes que estar Sacando acá De rato El otro Es como un pincelito Creo que es más caro Pero Y me dice Que es muy bueno Es transparente Y de verdad Que Que si me gusta Bueno Me gusta Le gusta a ella Y le funciona Entonces la volvería a comprar Totalmente La recomiendo Mucho 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 Así que Este fue todo Mi video De productos acabados Espero que les haya gustado Este Si ustedes han utilizado Algunos de estos productos Y tienen una opinión Similar a la mía O diferente Me la pueden dejar Aquí abajo Un comentario Así me entero De ustedes Como les han ido Con estos productos Porque ustedes saben Que no todas Son más iguales Y no todos Los productos Nos van a reaccionar Igual a todos Así que Espero que les haya gustado El video Si les gustó Denle dedito arriba Este Suscríbanse Si no se han suscrito Y nos vemos En el próximo video Chao Este También termina Esta máscara De Maybelline La 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 Callate Lo piensa Pasar Mientras Se patrulla En fin La Moira La La La